La precandidata a la presidencia de la República, Cristiana Chamorro, informó que el próximo martes se reunirá con la dirigencia de la Alianza Ciudadana para conocer detalles del proceso de inscripción de candidatos. Yo llamé a la presidenta del partido y le dije que quería que cuando me pudiera recibir el partido para presentar mis preguntas y voy a ver si hay oportunidad de alguna sugerencia. Me dijo que con mucho gusto el próximo martes, que es cuando ellos se reúnen, acordamos a las 10 de la mañana, me informó que eso ellos reciben con una comisión, con la comisión de enlace. Entiendo que son como 20 personas o 10, o 10 de cada uno o algo así. Y la reunión es privada en ese momento y luego cuando termine, pues yo los espero si ustedes quieren y ahí conversamos de qué se trató la reunión. Pero ahorita yo no puedo porque no sé cómo se va a dar. En otro tema, Chamorro aprovechó para solicitar a las autoridades de gobierno la inclusión de otros sectores políticos de la oposición en la negociación de cambios en el poder electoral. Que ellos anuncien reformas al Consejo Supremo Electoral y que solo van a recibir las propuestas eternas de los partidos políticos que están en la Asamblea, esa no es Nicaragua. Nicaragua es más que esos 4, 5, 6, 8 partidos que están ahí en la Asamblea. Entonces resulta que están otra vez montando un Consejo Supremo Electoral a su medida para la continuidad de Ortega en el poder. Y aquí lo que tenemos es dos alternativas, o la continuidad de Ortega o la erradicación y salida de la dictadura. Y yo me apunto a esta segunda, porque me parece que la otra es un engaño a los nicaragüenses y un engaño al pueblo. Bueno, solo para quedar claro, Cristiana, entonces no confía en los partidos políticos que están en la Asamblea Nacional y que aseguran ser oposición en ese parlamento? No confío en este gobierno que no tiene el interés, aparentemente, de devolverle al pueblo su derecho a votar en libertad. Ahora, el gobierno tiene unos acuerdos con la OEA de reformas al Consejo Supremo Electoral, pero reformas claras, reformas verdaderamente transparentes, en donde la mayoría de la población, que no solo son los partidos políticos, pueda decidir sobre ese Consejo Supremo Electoral. Un consejo que trabaje para los nicaragüenses, pero que no trabaje para los partidos políticos o para la pareja presidencial.